Estas son algunas de las principales vialidades en Tecate. A cinco meses de que entrara en funciones el gobierno municipal, tal parece que el programa de bacheo no existe, pues es común encontrar en callejones, calles, avenidas, bulevares y prácticamente en toda la ciudad baches de todos los tamaños. Los más afectados son los automovilistas, pues aseguran que sus vehículos sufren las consecuencias, pues les sale más caro pagar al mecánico y autopartes. Colonia Juárez, Zona Centro, Militar, San Fernando, Santanita, Lázaro Cárdenas, Cucapá, Cuauhtémoc, Zapata, Boulevard Defensores, Benítez, Arturo Guerra y Huétamo son algunas de las zonas que los entrevistados reportaron como afectadas por los baches, pero estamos seguros que la lista es más grande. ¿En dónde consideras que hay más? Bueno, en la colonia Juárez he visto, aquí sobre todo en la zona centro, incluso en esta colonia donde se supone que es zona residencial también. Pues por la colonia La Zapata hay muchos baches, está bien feo y los topes que están, ya están todos desparpajados. Yo estoy para el parque industrial, la capa de la loría que está por la Cucapá, está toda la tierra y todos los baches que no los quitan. Es una calle que tiene mucha, es la de la biblioteca, la lateral, tiene mucha afluencia porque es gente que va al kinder, a la universidad y todo, por ahí pasamos. Y es que si bien es cierto, durante la lluvia no se puede colocar asfalto en los baches, tampoco se han observado trabajos previos a las lluvias ni después de estas, es decir, hasta la fecha no se ha visto un plan de trabajo por parte de la alcaldesa Zulema Adams, ni mucho menos por la dirección de obras públicas. Parece ser que están esperando a que se tapen solos. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.